Buenas chicos, bienvenidos al canal, mi nombre es Belnior y bueno, hoy os voy a dejar otro vídeo de las buenas partidas que estuvimos jugando el otro día con Bambu, Bambara, Potti, Friki y Ferpelu y un servidor y bueno, la verdad es que fueron partidas bastante chulas y bastante interesantes y la verdad es que se nos dio bastante bien con un ratio de victorias bastante alto así que nada, os dejo con el vídeo y espero que disfrutéis recuerden su entrenamiento, honren a la patria tomamos A el enemigo controla C, Anton controlado Berta es nuestro tenemos ventaja táctica, sigan disparando tomamos C tenemos el objetivo Berta y yo le metí un par de balas y yo le metí un par de balas en serio, no vienen eh ostiaaa ahhh taracón tío hay uy, te voy a meter un bayonetazo, tío ay a, a, te pasaría alguno Cuidado que ha salido otro de ahí, ¿eh? Franco Idiota Mierda Mierda nada Mierda nada Damos refuerzo Contigo está capturando Kasser Tía, que cholazo, le acabo de volar la cabeza, tío Contigo está tomando B Contigo está tomando B Contigo está capturando Kasser Ha saltado uno hacia A, ¿eh? Vamos Estoy en B Yo acabo de matar uno en A Vale, vale No sé si es el mismo ni otro, pero no está volando A la ventana, en la ventana en B Dos Dios, hay tres ahí en C, bueno, ahí yo pierde Está setado ahí, eh, 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 con el sniper, cuidado, en C Perdemos el objetivo, Anton Mierda Promocion Mierda Mierda Te metes ¡Vos Ivy! Ahora después Hostia, el Franco, tío. Tira el paquete otra vez, tío. Total, el chulazo que le he pegado ahí hace un flujo. No te va a colabar, bote. De lujo, encima le he puesto las dos balas de accesorio. Gran calibre y la otra. Fuego rápido y balas blindadas. Bala blindada y cargador rápido. Todavía no tengo cargador rápido ni empleado. Hostia, el juego es muy rápido. Bala blindada y cadencia. Acabo, yo todavía no he llevado. Buff, ahora sí, ahora me están dando un vuelito. A la derecha, a ver. Ahí, ok. A. 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 Que suerte ha tenido el tío. A. 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 Otro, otro. Hay otro, eh. Bueno, les manda saludos a la bambarita. Buenas noches, bambarita. No. Hasta mañana. Ay Dios, cuando iba a coger. Dios, nos cogeron todos, eh. Si. Misión de bombardeo con Fritz X Evo Santos. Ha sido controlado. Ametrallamiento en camino. Aprovechen la situación. Mierda. Tiro V. Tiro ataques. Tiro ataque en B. Tiro ataque en B. Tiro ataque en B. ¿Sabes quién está cerca? Tengo tiempo de coger. Y tiro ataque en A también. Tiro ataque en B. Tiro ataque en B. Es aquí. Tiro ataque en B. Mierda. Deja. Se escurra. Se escurra. Al final tiro un C. Porque está todo un de aquí. El primer de un curso para ver navas de reconocimiento enemiga en el aire. Hay uno en ascensor campeando la escalera de la ventana Hay otro, ¿eh? Hay otro, hay otro, hay otro, estás ahí, poti De frente Muerto, muerto, perfecto ¡Oro, otro! ¡Wow! Si ya no me lo esperaba ¡Venga, tío! Muerto, muerto, ya sé que me ha matado El de arriba muerto también, poti Ventana uno, ventana uno de ellos ¡Venga, venga, venga, actitud en camino! ¡Venga, venga, si tiene un ataque, tiene un regalichero! ¡Qué bueno ese ataque, tío! ¡Hemos perdido, ve! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Otro! Dios ¡El enemigo está tomando la arma! ¡Vamba, vamba, vamba! Voy ¡Vamos, mamá! ¡Vamos, mamá! ¡Tío! ¡Ay, tío! ¡Qué mal! ¡El enemigo están apurando a Berta! ¡Enemigo es el enemigo! ¡Vale, victoria! ¡Vamoo! ¡Chachos, muchachos! ¡Chachos! ¡Chachos! ¡Intratables, eh! ¡Chachos! 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 bueno pues hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado si es así darle a like y ya sabéis si no estáis suscritos suscribiros y bueno como digo en todos los vídeos un saludito para todos